Aló Kelly, ya del viceministro de Hidrocarburos, tú sabes que yo siempre te he considerado, he querido mucho, espero que nunca más me pongas una acertura, estoy acá con el tamper guapo. Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta, vas a ser la canciller, o yo seré el vicepresidente, no sé, pero no hay boleta de regreso, carajo, en esta lucha, y por eso tenemos que ser la vanguardia, amor. Kelly, yo, me gusta tu carácter, tu forma de ser, eres una persona de mucho carácter, de mucho potencial, y no sé por qué me he enamorado de ti. Bueno, tú sabes que el borracho ya no me dice la verdad, aunque el borracho dice que nunca está borracho, pero siempre es la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario de amor, y vamos a festejar a lo grande como un partido triunfador, le amo. Es Kelly Portalatino, en un audio que ha sido difundido por Juliana Oxenford en su... ¿Qué es esto? Es un podcast, ¿no? Sí, es un programa de YouTube. En su programa de YouTube, llamado El Búnker. Bueno, pues escuchamos a Vladimir Serrón bastante pasadito de copas, ¿no? Hablando de Kelly Portalatino en términos bastante románticos, por decirlo elegantemente. Vamos a escuchar la conversación y luego oiremos las reacciones de la señorita Portalatino, que dice sentirse muy halagada de descubrir que Vladimir Serrón tiene algunos sentimientos. Vaya, vaya, qué romántico. Me ha gustado la frase, tenemos que ser la vanguardia, amor. Qué bonito, qué bonito. Me derrito con este romanticismo. Te prometo anarquía, te prometo caos, te prometo poner el país en llamas. Es todo por ti, amor, francamente. Y uno se imagina, claro, un cuerazo, ¿no? Uno se imagina, o sea, con estas palabras, este hombre embriagado de amor y de aguardiente, ¿no? Dice, bueno, ¿quién será, pues, el objeto de su fantasía? Debe ser un lomazo, debe ser algo así como una 90, 60, 90. Y es Kelly Portalatino. Ni más ni menos. Hoy día, por supuesto, la abordaron los colegas, muy excitados por la noticia, por supuesto, ¿no? Muy erotizados. La abordaron, la acosaron, la asediaron. Y ella, por supuesto, no perdió en ningún momento la compostura, ¿no? La serenidad. Y dijo que se siente muy halagada, ¿no? A mí también me encantaría que me piropee un borracho. O sea, ya es el último escala, ¿no? El último eslabón de la escala alimenticia. Y a ella que le guste es un borracho y después solterona para siempre, ¿no? Pero bueno, por lo menos ella levanta pasiones entre los borrachos, que todavía quiere decir que está vigente la señora, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que tiene para decir la señorita. ¿Qué le importa, latino? Particularmente sobre estos audios, yo me siento halagada que una persona culta tenga algunas situaciones que le agrade. Eso cualquier mujer se sentiría halagada. Por lo tanto, definitivamente, en ese sentido, yo quiero dejar acá claro de que no podemos generar, estigmatizar a la mujer. No podemos discriminar a las mujeres, sinceramente. Un periodismo de farándula. Eso, yo me siento halagada que tenga algunos sentimientos. Entonces, ¿ustedes faltan una relación? No. ¿Es una amistad? Por supuesto, es una amistad. Yo me siento halagada. Si fuese verdad estos audios, yo me siento halagada. Así son las relaciones con el señor Sorrón. Y hay una cortina de humo que quieren acaparar las pantallas nacionales para que no se hable lo de Odebrecht. Yo no tengo por qué responder eso. ¿Por qué más privado? Cortina de humo y sobre todo que hay periodistas de la prensa nacional que han recibido dinero de Odebrecht y que hoy ustedes investiguen, señor. Investigen, investiguen, investiguen. Eso obviamente, cortina de humo. ¿No le parece impropio que esté recibiendo mensajes de una persona en aparente estado de debilidad? Es machista, usted es machista. ¿Por qué sería? ¿Cuál es la relación que usted tiene? Obviamente hay un cariño, hay un respeto. Ay, Dios mío, este país. Este país es una delicia. Hay un cariño, hay un respeto, ¿no? Cualquier mujer se sentiría halagada. No creo, de verdad, Kelly, con todo cariño. No creo que cualquier mujer se sentiría halagada, que este señor absolutamente ebrio, ¿no? Este diciendo, este, te voy a ser canciller, ¿no? Mamacita, te voy a ser vicepresidenta, ¿no? Tenemos que ser la vanguardia, amor. Este tiene que ser el lema del programa. La nueva temporada de Veto a Saber ya no va a ser la amenaza elegante. Va a ser Veto a Saber, tenemos que ser la vanguardia, amor. Bueno, este es el lema de hoy, ¿no? Estoy totalmente identificado con este amor realmente flamígero, ¿no? Subversivo. Pero, claro, nunca llega a los límites de Julio Guzmán, que realmente conoce las llamas del amor. Pero en este caso, creo que si te ofrecen una vicepresidencia o una cancillería, te derrites, pues. Y, por supuesto, ella se siente muy halagada, porque, vamos, si te hacen semejante ofrecimiento, o sea, qué rosatel, ni peluche, ni chocolates, ¿no? Cancillería o vicepresidencia, le voy, ¿no? Le voy al borracho. Está bien. El hermano, Gualdemar Serrón, que es el más guapo de la familia, ha comentado el audio del hermano. Pero, este, la verdad es que no sé qué se puede decir. La opinión más piadosa sería el silencio, pero Gualdemar siempre mete su cuchara. Escuchemos. Son temas seguramente de investigación, los cuales poco o nada le interesa al espacio peruano. Creo que la opinión pública no puede estar distrayendo esto con temas, de repente, de carácter más personal, ¿no? Me parece trascendental que se estén ofreciendo cargos públicos, se le dice ahí, se escucha en el audio. De cuándo aquí... Canciller, vicepresidenta, presidente. Pero yo les pregunto, ¿de cuándo aquí un espacio como ese podría significar un espacio institucional? Ahora recordemos que también ella fue ministra de Estado. En octubre del año... Vuelvo a repetir, son temas intrascendentales. Creo que la patria necesita mayor espacio y no llegar a este tema de show. Bueno, desconozco el origen del audio, desconozco el contenido del audio, solo me enteré por algunas voces por aquí, pero considero, vuelvo a repetir, que son intrascendentales para el país. ¿Quién ha peinado, Gualdemar? ¿Su mamá lo peina para ir al colegio? ¿Quién lo ha peinado con glostora? De verdad, es inútil, ya así lo peines, aunque lo vista de seda. Pero bueno, él dice que son temas intrascendentales y no podemos discriminar. Así que... ¿Por qué opina sobre una cosa tan vergonzosa? ¿Por qué no se hace loco? ¿Por qué no cambia de tema? ¿No? Claro. Dice Kelly que estamos farandulizando, que esto es un asunto de farándula. Sí, bueno, efectivamente los zampais de farándula se especializan en borrachos, tramposos, ¿no? Y demás hierbas. Pero la verdad es que creo que la pepa de la colega, hay que reconocerla, es una pepa realmente divertida escuchar al prófugo en esta faceta de calentón pasado de copas que no le conocíamos. O en todo caso, del que no habíamos sido testigos, ¿no? Escucharlo así, de verdad, es conmovedor. Y es una tradición además en el partido de Perú Libre, porque recordemos que otro célebre personaje de ese partido, otro célebre prófugo también, el individuo apodado Pinturita, cuyo nombre no me acuerdo, Arturo Cárdenas, ¿no? Que siempre viajaba a Cuba, ¿se acuerdan? Bueno, Pinturita también fue ampallado en una de estas conversaciones hot, ¿no? En estos diálogos calentones con una congresista erecta, perdón, electa, Silvana Robles. Escuchemos. Hola, Silvanita, ¿qué pasó? Uy, Dios, cariño, Ponte, me responde, Dios mío, ¿qué te pasa con ti? Ah, sí, soy yo. Ay, cariño, Ponte. Ajá, demasiado, diría yo. Ay, qué lindo. Silvanita, ¿qué pasó, Manny? Arturita, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿De qué? ¿Estoy bien? ¿De qué? De salud y emocional. Claro, perfecto, pues, ¿tú? Sí, también, no sé, a más de sí, pensando en la tierra de las viejas. ¿Qué le ha pasado? ¿Algo? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, eso te entiendo. Tiene que me extrañar. Es que es un malo de emociones. No, 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 no. Es normal de eso, en mi tarde. Sí, Manny, está tranquilo, sí, Manny, ¿tú? Ya, sí, todo, en mi, acá, ya, trabajando. Pues, ahora me voy a gestionar dos temas para hacer las pintas, el uno y el dos, ¿ya? Voy a ver también tu local. Yo, ahorita, mira, de repente más tachito conversamos y con reto, ¿ya? Qué maravilla. Ella le dice, amanecí pensando en Arturo todas las noches. ¿Cómo que amanecí todas las noches? Una confusión de uso horario de esta señora. Amanecí todas las noches pensando en Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien, si muy cariñoso eres demasiado, le dice él. ¿Cómo demasiado? Demasiado es más que lo necesario. Dejen de usar la palabra demasiado incorrectamente. Demasiado es en exceso. Pero claro, Arturo, el cariñosito, está calzoneando con esta congresista, probablemente con alguna segunda intención, más allá de la obvia y evidente. Amanecí todas las noches. El ministro Santibáñez también ha declarado sobre Serrón y ha sido menos romántico, ciertamente. Vamos a escuchar lo que tiene para decir sobre la supuesta participación virtual de Serrón en la presentación de un libro. A ver. Nosotros estamos trabajando. Estar detrás de un objetivo no es sencillo. No es que el señor esté en la esquina esperando que lo capturen. Lógicamente está tomando sus precauciones y está tratando de evitar, bajo todas circunstancias, una captura de la policía. Porque en el último operativo que se practicó, dos eran los objetivos. Uno era Vladimir Serrón y el otro era su segundo. Lamentablemente se capturó solamente el segundo y no se capturó al señor Serrón. Y no fue por un tema de la policía, ojo. Fue por un tema de que la policía requirió el mandato judicial y el mandato judicial se demoró cinco horas. Cinco horas en que nos concedieran el pedido de ayudamiento a la casa. Entonces, vuelvo con el mismo tema. Aquí, la cuestión del tema de seguridad tiene que ser un sistema que tiene que funcionar entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora Vladimir Serrón justamente ha mencionado que va a sacar un libro, que va a participar todavía vía Zoom en esta presentación del libro. El señor puede comentar en realidad lo que él considere pertinente, pero aquí para nosotros claramente es un objetivo policial y no solamente es un objetivo policial, sino que esperamos capturar. Ministro, los mecanismos de inteligencia no están llegando para poder ubicar al prófugo más de 200 días y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta sobre su caso. El señor está utilizando tecnología, el señor está utilizando VPNs. Mucha gente cree que el señor está tuiteando desde Arequipa y en realidad no está en Arequipa o piensa que está tratando en Trujillo y no está en Trujillo. Bueno, la verdad es que el señor Serrón no debería poder comentar todo lo que él considere pertinente. No debería poder tuitear, no debería poder aparecer en Zooms, en videos, en proclamas, en manifiestos cada vez que le sale el forro. Eso es un problema, ministro Santibáñez, porque se trata de un prófugo de la justicia. Se supone que ustedes están haciendo denodados esfuerzos para conseguir su captura. Se supone que sus teléfonos están intervenidos, que sus redes sociales están bien, que está rastreado, que está escaneado, ¿no? Que han visto la geolocalización de su celular y cada vez que él usa el teléfono ustedes saben dónde está. No, pues, no saben. No saben porque no lo están persiguiendo. Es obvio, es evidente que este gobierno protege a Serrón ya es una verdad de perogrullo. Ya no hace falta siquiera intentar disimularlo, porque es absolutamente evidente que Vladimir Serrón tiene la protección del gobierno de Dina Boluarte porque está extorsionada o chantajeada de alguna manera. ¡Gracias!